de los neumáticos, ¿cierto? Sí, es un procedimiento, es el término policíaco para... Pero siguió conduciendo. Tenía neumáticos reforzados. Es lo que pensé. Tenía neumáticos reventados. Son blindados, se sellan al instante que son perforados. Son buenos, pero solo conducirá unos 80 kilómetros más. Si quiere volver a conducir ese auto, necesitará neumáticos nuevos y solo puede ir a un lugar por aquí, a la bodega de Ludesekakus. Entonces, vamos. Iremos en mi auto. De acuerdo. Ahí está mi nena. ¿Este es tu auto? Lo encontré. ¿Un Dei Wu? Oye, me conocen aquí. No deben verme en este auto. Abre la puerta. No quiero tocar un Dei Wu. Abrochen todo su cinturón. Es difícil hacerlo con esta arma. Bien, todo listo. Los limpia parabrisas funcionan. Los espejos funcionan. Manos al volante. Y aquí vamos, ¿sí? Un raspón. Para eso tengo defensas. Es un pequeño raspón. No te... ¿Estás tratando de matarme? Todo va bien. No soy un piloto profesional. No sé. No le giras. ¿Qué haces? Aquí viene Junior. Oye. Rayos. Alto, 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 alto. ¿Qué rayos tratas de hacer con ese giro tan corto? ¿Puedes hacer algo bien? Sí. Todo está tranquilo. No... ¡Demonios! Estoy mirando y... ¡El volante! ¡Ay, Dios! ¡Espera! ¡No, no, no! Alto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Cuál es el problema? Recórrete. Tengo un problema.